Esta noche, con la Chévez arriba, ¿dónde está la Rosa que va pisteando? ¡Venga ese grito! ¡Venga ese grito! ¡Vamos bailando esta noche! ¿Dónde está la Chévez? ¡La Chévez arriba! ¡Ah no! No se vale subirse con bebidas alcohólicas, se me olvidaba. Olvidaba las reglas del juego. ¡Háganle! ¡Háganle cuenta que estamos en una disco pero sin Chévez! ¡Se van a gritar las cerdas, madre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!